¿A vos te parece que yo soy bandista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que lo vas a superar tu voz. Gracias. Nah.